Hoy probamos las nuevas fundas deportivas de NOMAD para la gama iPhone 13, compatibles con MagSafe, con la calidad que siempre caracteriza a NOMAD y además con una pequeña sorpresa en su interior, y es que podemos almacenar nuestra tarjeta de contacto gracias a la tecnología NFC. Vamos a probar las nuevas fundas de NOMAD en gris espacial y en color duna. Son dos de los colores que nos ofrece NOMAD, además tenemos un color azul y un color verde. Nosotros vamos a ver estas dos fundas con una calidad espectacular que protegen tu dispositivo y que además cuentan con tecnología NFC para almacenar tu tarjeta de contacto en su interior. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Vamos a empezar por la funda en color luna. Es una funda con un color gris similar al de la correa de la Blue Watch que estáis viendo en pantalla. NOMAD ha querido crear esta colección con los colores de toda su gama de productos, de las correas de la Blue Watch y fundas para iPhone. Ya veis que tiene un acabado brillante. No es que yo sea especialmente enamorado de los acabados brillantes, pero la verdad es que, bueno, es bastante bonito. NOMAD asegura que es un plástico de calidad que va a resistir el día a día, va a resistir los rayados, así que no se estropeará con el paso del tiempo. Habrá que ver si eso es verdad y, bueno, pues contrasta bastante bien con el color gris espacial del iPhone. Ya veis que el marco sigue siendo en color negro, un marco de plástico blando para amortiguar las caídas. Los botones son metálicos en aluminio. Es un detalle de calidad que pocas fabricantes hacen en sus fundas. Son botones que están perfectamente colocados en el marco, botón de encendido, botones de volumen y todo el marco que rodea a la funda. Ahí veis la marca de NOMAD, el único logotipo que vais a ver en el exterior. No hay ninguna otra marca. No me gusta llevar fundas en las que se pueda ver la marca en grande. Ese pequeño logotipo es prácticamente inapreciable. Ya veis la señal del sistema MagSafe. En el interior, que es de microfibra para proteger tu dispositivo, sí vemos una marca de NOMAD un poquito más grande, pero esa no se ve porque está tapada por el iPhone. Y ahí vemos la etiqueta NFC, que luego más adelante veremos para qué funciona. Bueno, ¿y cómo sienta la funda a nuestro iPhone? Este es el iPhone 13 Pro Max. Tenemos fundas para los diferentes modelos de iPhone. Encaja a la perfección sin el más mínimo esfuerzo y bueno, pues ya veis que le sienta como un guante. Tenemos ese marco que rodea el módulo de cámara para que los objetivos estén protegidos, para que podamos colocarlo boca abajo en cualquier superficie sin miedo a que se rayen los objetivos. Protección en todo el marco, conector Lightning, altavoz, micrófono, todo está perfectamente protegido por ese bumper de goma. Y ahí vemos el interruptor de silencio, que se puede acceder fácilmente, y los botones de aluminio. Tiene una sensación fantástica. Se pulsa muy bien, son blandos, tiene un buen feedback. Notas bien cuando lo estás pulsando. No son esos botones de goma un poco duros que cuesta trabajo en absoluto. Y bueno, pues muy buen agarre. Todo el marco rodea la pantalla del iPhone y sobresale lo suficiente para que no se raye en caso de caída, en caso de que lo coloquemos con la pantalla hacia abajo. Podemos colocar cualquier protector de pantalla. Va a ser compatible. La funda se mete muy poquito. Incluso se puede apreciar un poquito del borde metálico, si te fijas bien. Así que cualquier protector de pantalla completo que queráis colocar en vuestro iPhone será perfectamente compatible con esta funda de Noma. Y tenemos la otra funda en color duna. Un color arena muy elegante en el resto de características. La funda es exactamente igual que la que acabamos de ver, simplemente con este color, que también tiene su correa para Apple Watch correspondiente y así puedes llevarla en conjunto. Bueno, y son fundas compatibles con el sistema MagSafe, así que podemos utilizar el sistema de imanes de Apple para colocar cualquier tipo de accesorio. Aquí tenemos la base Noma MagSafe y ya veis que se coloca, a pesar de que la base tiene un tamaño muy pequeño, solamente tenemos que dejar que los imanes ejercen su acción. Acercamos el iPhone a la base y los imanes lo colocan directamente en la posición correcta. Y a pesar de ser una base pequeñita, pues no tenemos el más mínimo problema para fijarlo. Podemos utilizar cualquier accesorio MagSafe, baterías externas, el soporte para el vehículo. Una vez que empiezas a probar el sistema MagSafe, no paras, es un sistema muy cómodo y como no podía ser de otra manera, estas fundas lo tienen incluido. Una vez que te has descargado la aplicación Poppel con el código QR que antes hemos visto, lo único que tienes que hacer es crear tu perfil. Datos, información que tú quieras compartir, perfiles de tus redes sociales, correo electrónico, teléfono, activar qué quieres y qué no quieres que salga en la tarjeta de contacto con estos botones que hay en el lateral y ya está. Ya tienes toda tu información que se compartirá con quien acerque el teléfono a tu funda Nomad. Dispones de un servicio gratuito que es perfectamente utilizable y otro de pago con más prestaciones. ¿Cómo funciona? Pues la persona a la que quieres compartir tu información acerca el teléfono a la parte inferior de la funda, les aparece esa notificación y esto es lo que va a ver tu tarjeta de contacto. Veis que tiene un diseño bastante bonito, bastante profesional, con enlaces a tus perfiles que tú hayas añadido previamente y con la información que tú quieras compartir. Además existe la opción de que esa persona, para ver tus datos, tenga que rellenar un pequeño formulario y así tú también tengas datos de la otra persona guardados en tu aplicación Poppel. Esto es opcional, si quieres lo haces, si no o no, pero ya veis que es una manera perfecta de compartir información entre tus clientes, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Ya veis, dos fundas muy elegantes que protegen tu iPhone como el que más, que apenas añaden grosor y que además cuentan con características muy interesantes. Compatibilidad con sistema MagSafe y un sistema de almacenamiento de tarjetas de visita mediante NFC que seguro que a más de uno le viene muy bien. Si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.